Carlos Mercenario, bueno, una de las glorias olímpicas de México en Barcelona, 92 medalla en esos Juegos Olímpicos. Ahora muy metida en el deporte en el municipio de Naucalpan. Regresa el boxe a este gran municipio de Naucalpan de Puebla. Exactamente, regresa el boxe a Naucalpan, regresa con una gran función, con una de las mexicanas más conocidas y reconocidas en el boxeo femenil mundial. Y regresa Mariana, la Barbie Juárez. Contra la japonesa va a ser duelo de naciones México-Japón y el anfitrión Naucalpan. Y ahora con un concepto diferente, ahora con una función donde queremos que para ningún naucalpense el acceso a una función de este nivel sea complicado. Es en la esplanada municipal del palacio, la función empieza a partir de las 18 horas y por supuesto la pelé estelar ya entrada a la noche, cerca de las 10 de la noche. Entonces, pues esperarles ahí, que ojalá vayan a apoyar a Mariana, vayan a apoyar a la mexicana. Por supuesto, bienvenidos a Naucalpan, que desde el inicio de esta administración ha trabajado duro con la promoción del deporte y el boxeo femenil no es la excepción. Carlos, algo muy importante del boxeo en Naucalpan. ¿Cuánta gente espera? ¿Cuántos aficionados crees que llegan a esta esplanada que es muy grande? Mira, tenemos programados los lugares para cerca de 5 mil gentes. Ojalá que tengamos la fortuna de que esto esté lleno y que la gente tenga la oportunidad sin ser un costo alto de fácil acceso a ver una función de este nivel. Esperamos cerca de 5 mil personas. Para el municipio llevar este tipo de eventos de primer nivel de mundo a la gente de Naucalpan es un gran esfuerzo. ¿Qué representa para la municipalidad? Para mí es un orgullo que las autoridades del municipio de Naucalpan, en este caso nosotros somos únicamente los encargados en darle seguimiento. Pero desde el inicio de esta administración al deporte se le ha dado un apoyo sin precedentes y es gracias a ello que el día de hoy se pueden llevar estos eventos de este nivel. Porque hay que decirlo, Naucalpan se volvió a ver el deporte como una prioridad y no como una actividad secundaria. Carlos, precisamente hablando de esto, no todo es boxeo de Naucalpan, también hay otras actividades. ¿Qué más hay en Puerta? ¿Qué más hay en Puerta? ¿Qué más hay en Puerta?